Muchas gracias, compañeros en control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Hoy continúa la semana del lunar en el Hospital Escuela Universitario y con ello me acompaña la doctora Zenia Velázquez, dermatóloga. Doctora, ¿cuáles son los lunares o los tipos de lunares que ustedes están evaluando para una posible intervención quirúrgica? Bien, estamos evaluando todos los lunares que tengan características malignas o malas, ¿verdad? Son aquellos lunares que están de cambio de coloración, que tengan el tamaño que sea muy grande o que el borde no sea bien simétrico, bien regular o que tenga alguna sintomatología como que el paciente diga que le sangra, ¿verdad? Con facilidad o que se elevó, que era primero plano y luego ya está elevado. Entonces, son varias características que vemos en los lunares que tienen los pacientes y decidimos si de entrada vemos que eso es un cáncer, pues lo quitamos. Hoy estamos quitando de un solo, ¿verdad? Haciendo la extirpación de los lunares que son cáncer. O si no, se le hacen una biopsia si tenemos alguna duda en si es benigno o es maligno y se hace la biopsia hoy mismo aquí en el hospital. ¿Cuáles son los horarios de atención? ¿Cuánto tiempo va a durar esta campaña de la semana lunar aquí en el Hospital Escuela? Bien, la semana lunar viene haciéndose casi más de 21 años, ¿verdad? Aquí en el hospital. Se hace año con año y esta semana toca desde el lunes hasta el viernes, todos los días, desde las 7 de la mañana y las evaluaciones son de 7 a 10. Entonces, si va a venir alguien a evaluarse un lunar, que venga temprano. Temprano, las puertas están abiertas en los portones, las personas que están en los portones saben que tienen que dejar entrar al paciente. Solo tiene que decir que va a la semana de lunar y aquí enfermería le da un número. Somos 5 dermatólogos los que estamos atendiendo. Entonces, rapidito, ¿verdad? El paciente es evaluado. ¿Debe traer algo el paciente o viene directamente solo a la consulta? Nada, ¿verdad? El paciente no tiene que traer ni carnet, porque aquí se le saca, si no tiene, ni tampoco referencia. El paciente solo decide, me voy a revisar este lunar porque tiene alguna característica que no me gusta y viene aquí al hospital que con gusto lo atendemos. ¿Hay lunares benignos y malignos? Hay lunares benignos, ¿verdad? Que no tienen ninguna característica rara. Son normales, son a veces desde el nacimiento o a veces hereditarios, pero hay algunos que se pueden malignizar por efecto del sol o en personas que son muy blancas, de piel muy clara, perfectamente. Y se ha expuesto mucho al sol, pueden malignizarse algunos lunares. Muchísimas gracias. Doctora Zenia Velázquez, ella es dermatóloga y se ha iniciado con esta semana de lunar desde el día de hoy a las 7 de la mañana hasta el día viernes. Usted tiene tiempo para poder venir a hacer este tipo de evaluaciones aquí en el hospital Escuela Universitario totalmente gratis. Solo tiene que traer el pasaje del bus y algo para comer y lo demás ya corre por el hospital Escuela Universitario. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.